Hola mi gente, activa un saludo cordial de tu entrenador Marcelo y bienvenidos a la rutina semanal CTA Cardio, Tonificación y Abdominales Hoy me acompañan María, Cintia y Lupita 3 ejercicios, 30 segundos cada uno con un mínimo descanso entre ejercicio y ejercicio Cuando terminás la primera ronda, ahí nos podemos tomar un descansito un poquito más largo Mirá, Cintia va a hacer la demostración del ejercicio número 1 que es de cardio, talones hacia arriba Cintia empieza a correr en el lugar y trae los talones tan altos como puedas Si podés, te tocas la cola Pero si tenés problemas en las rodillas, por supuesto no me saltes y esa es la versión modificada Pasitos en el lugar, talones arriba El ejercicio número 2 es para tonificación y vamos a trabajar los tríceps Como verás, Cintia agarra las pesitas, las junta, trae las pesitas por arriba de la cabeza Y las pesitas desaparecen por detrás de la cabeza Los codos siempre pegaditos a la cara No me abran los codos, cuando los codos más cerca de la cara, más trabajan esos tríceps Y el ejercicio número 3 es de abdominales Y vamos a hacer crunches de reversa Cintia se va a acostar en el piso, la espalda y la cabeza siempre tocando el piso Y como verás, Cintia dobla las rodillas, toca el piso con los pies Y cuando trae las rodillas hacia el estómago, levanta la cola La cola se separa del piso Dale, y vamos a hacer 30 segundos por ejercicio Cintia, ya puedo descansar No te me canses mucho, ¿ok? 30 segundos por ejercicio, vamos a comenzar con el de cardio Y en 3, 2, 1, y que comience la fiesta ¡Vamos, chicas! Ahí está, acordate que esto es ejercicio cardiovascular Para quemar el exceso que tenemos en diferentes partes del cuerpo, ¿ok? No voy a decir dónde, pero cada uno sabe dónde tiene el exceso El cardio va a ayudar a quemar ese exceso, ¿ok? Pero no te olvides de respirar Inhalás por la nariz y exhalás por la boca cuando hacemos cardio Chicas, en 3, 2, 1, tiempo Ok, el ejercicio de fuerza ahora para tonificar los tríceps Las pesitas de 5 libras para arriba Dale, 3, 2, 1, y comenzamos Bien ahí Acordate los codos siempre pegaditos a la cara Las pesitas por arriba de la cabeza Y bajamos Ahí está Vamos a tirar Unos segunditos más Esos 3 se te están quedando en casa En 3, 2, 1, tiempo Vamos, nos acostamos en la espalda Ponate las bronchas de reversa En 3, 2, 1, y comenzamos Vamos, ahí está La cabeza y la espalda siempre tocando el piso Ahora los pies tocan el piso Y la rodilla viene hacia el estómago Recordate separar la cola del piso Ahí está, muy bien 15 segundos chicos, vamos Ese abdomen está duro, está duro ese abdomen Ahí está, perfecto Y en 3, 2, 1, tiempo Ahí fue la primera ronda Vamos a hacer 2 rondas más para completar 3 Va a llevar unos 5 o 6 minutos total Acordate que esto lo podés seguir repitiendo durante el día Para mejores beneficios Vamos con el cardio Talones arriba en 3, 2, 1, y venga Ahí está, bien ahí, bien ahí No te olvides de respirar, ok Inhalás por la nariz y exhalás por la boca A seguir quemando, a seguir quemando Cada uno sabe lo que tiene que quemar y dónde Dale, vamos Seguimos, seguimos, paramos, no Hasta que yo te diga 3, 2, 1, tiempo Bien ahí Vamos, con los tríceps A marcar esos tríceps Que cuando se pone ese vestido ahí Le hacen al brazo y se marca el tríceps Dale 3, 2, 1, y vamos Las pesitas por arriba de la cabeza Bien ahí Bien, Cintia Bien, María Vamos, Lupita Vamos así Ahí, un poquito siempre pegaditos a la cabeza 15 segundos Vamos, chicas 1 segundito más No pare, no pare, no pare 3, 2, 1, tiempo Bien ahí Vamos a marcar el abdomen ahora Si me cuesta en la espalda Acordate que la cabeza Y la espalda siempre tocan el piso Entonces estamos en 3, 2, 1, y vamos Ahí está Acordate que la cola se despega del piso, ok Las rodillas se hacen el estómago Me caza el suelo La cola despega del piso 15 segundos Vamos a seguir Ahí está, ahí está Perfecto Y por supuesto que se me concentra en el abdomen solamente 3, 2, 1, tiempo Ahí está Dale Un respirito Hacemos una ronda más Y esta rutina CTA del día de hoy De esta semana Se acabó Y en 3 Talones arriba 2, 2, 1, 2, 1, y vamos chicos Ahí está Acordate que el circuito entero dura 5 o 6 minutos Yo siempre digo, verdad Si a veces no tenemos una hora para hacer la ejercicio No importa Podés hacer periodos de 5 o 6 minutos durante el día Todo suma al final del día Lo importante es hacerlo Si tenés 106 minutos Me hacés un circuito de este Dale Y en 3, 2, 1, tiempo Vamos Otra vez Los tresers A marcar esos tresers Cuando me dicen ¿Qué le hago con el gordito de acá abajo? Ok, este es un ejercicio ideal para ese gordito En 3, 2, 1, y vamos chicos A que desaparezca el gordito de acá abajo Dale Este ejercicio es especial Donate pesitas de 5 libras para adelante Claro Claro 10 segundos Vamos a ir Ya casi Ya casi Ya casi 3, 2, 1, y tiempo Muy bien Ok, esa fue la rutina Oh, nos queda una... Muy bien Muy bien, Cintia Vamos a hacer una ronda más Y después se acaba, dale Abdominales 3, 2, 1, tiempo Qué bueno que siempre hay alguien atento, ¿verdad? Qué bueno La rutina de la hacíamos más corta Vamos Ahí Me aprieta, me aprieta el abdomen La cola nos pega al piso Cintia, María 15 segundos Ya casi Ya casi Ahí está Ese abdomen está duro, 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 duro Ese abdomen 3, 2, 1, tiempo Ahora sí Si no me equivoco Y los números están bien Esta fue la ronda número 3 Gracias mi gente activa por mirarnos Y nos vemos muy pronto Chau, chau Que estén bien Chau, chau Jau, chau Si, chau Adiós.